¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este tu espacio inigualable del hipismo como lo es adelantados, cheverísimos y de quilates con todo el agrado del gusto como siempre agradecidos con Dios por la bendición de compartir con ustedes este programa desde todos los martes por aquí por el canal Sintonía Ganadora, es bien importante su apoyo, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestros espacios, dejen sus buenos comentarios y con la mejor buena vibra semana a semana busquemos marcar la diferencia. Como siempre bajo la producción de Margaret Álvarez, el consecuente, cheverísimo Francisco Martínez ya listo para brindar ese adelantado cheverísimo y quien tiene el agrado del gusto, un servidor Antonio Gil. Celebrando los aciertos indicados la semana pasada en nuestro espacio en sintonía con la previa hípica que a partir de todos los jueves usted no se puede perder, respondió mi cohete radial, también respondió ese cierre cheverísimo, espectacular de mi buen amigo Francisco Martínez, ¿sí? ¿Escucharon allí? El cohete radial de quilates en el clásico José Antonio Páez, Time Traveler fue el cohete radial y respondió y por supuesto la valiosa orientación, el cierre cheverísimo de Francisco como lo fue Reina de Reyes. Hoy vamos con todos los hierros a indicar esos dos grandes adelantados de lujo que usted debe tomar en cuenta para sus combinaciones de cinco y seis y otras inversiones que desea hacer. Recuerden, la previa hípica es la orientación digital ganadora esta semana con la edición doscientos diecisiete, no la pueden dejar de consultar por tan solo Bolívares cincuenta, va a recibir toda la valiosa orientación con los detalles allí plasmados y el domingo también por esos Bolívares cincuenta esta semana de promoción por el Día del Padre vas a recibir los dos audios explicativos y todas las marcas confirmadas más los que más me gustan para levantar la mano así como fue Time Traveler. Bueno mi gente ya estamos listos de una vez vamos a comenzar con todos los hierros y viene con todo como siempre mi estimado mi hermano y colega Francisco Martínez. Adelante hermano. Gracias Antonio Gil por permitirme nuevamente estar con todos ustedes en este segmento que sigue causando alegría y sensación a todos los que semana tras semana lo están sintonizando para informarse y estamos hablando indudablemente de los adelantados chéverísimos y de kilates. Todas las semanas es uno o dos de ellos los que están marcando la diferencia como lo dice mi hermano Antonio Gil y esta semana creo que no será la excepción porque hemos elegido para esta semana un adelantado que en caso de ganar dejará satisfecho a quienes lo decidan elegir como una de sus bases en cualquiera de las combinaciones. Vamos a la cuarta válida para el juego del cinco y seis una carrera de apenas ocho ejemplares pero esto no le quita lo complicado y lo parejo es una es una una carrera en la cual destacan favoritos que veo que no son precisamente muy solventes y más bien me parecen vulnerables y es por eso que he escogido como el adelantado chéverísimo en esta cuarta válida para el juego del cinco y seis en distancia de mil cuatrocientos metros a la número tres la de Boris número tres. Primero me llama la atención el cambio de monta pasa de las manos de Solano a las manos de Cipriano Gil un jinete de confianza de esta cuadra de Juan Carlos García. En segundo término me llama la atención el debut de este ejemplar apenas a siete cuerpos de una yegua llamada Princess Suset que ganó bastante cómoda en esa carrera y luego el tercer detalle que me llama la atención es el extraordinario peso físico de cuatrocientos ochenta y siete kilos de esta tordilla hija de Farragh de el Aras la Celeste estos tres elementos estas tres variables convierten a la número tres a la de Boris en una yegua que pudiera bien ganar la carrera como el adelantado chéverísimo en esta cuarta válida así que allí les dejo esa información con la monta de Cipriano Gil la preparación de Juan Carlos García y el aval de los adelantados chéverísimos y de kilates para esta semana que haya mucha suerte muchas bendiciones para todos y por supuesto continúen en la sintonía y en la voz del líder Antonio Gil muchas gracias Francisco como siempre luciéndose y brindando orientaciones de lujo que buscan marcar la diferencia la semana pasada mi adelantado de kilates la super cat llegó segundo vale no pudo la super cat vamos a tratar de desquitarnos esta semana tengo un adelantado de lujo sin duda un buen dividendo debe abonar este ejemplar de concretar la victoria he escogido una de las competencias más complejas y la primera válida primera válida para el cinco y seis mil trescientos metros prueba para machos para caballos ganadores de una competencia bueno en esta competencia hay muchas y valiosas informaciones que ya la dan por ganadoras por supuesto la primera oportunidad que tiene el ejemplar ti sensación es un ejemplar que al parecer tiene todos los ingredientes para intentar llevarse esta primera válida hay varios ejemplares en la misma que realmente tienen grandes opciones por cierto aquí participa picante de nuevo rey enigma otro ejemplar este rey enigma que tiene gran oportunidad decreto otro ejemplar que no se puede dejar por fuera pero yo voy a inclinarme con todos los hierros con uno que va a reaparecer a mi modo de ver las cosas creo que lo va a hacer muy bien y pudiera incluso vencer abonando un buen dividendo si este ejemplar según su trayectoria lo debe hacer muy bien en esta distancia de tan solo 1300 metros ejecutar un buen remate corto viene bien trabajado bien ejercitado sé que a muchos no le va a gustar la intención de este adelantado de quilates pero a mí sí y cuando los demás no le gusta a la mayoría no les gusta qué bueno porque el buen dividendo va a estar presente así que jaime lugo con este número tres el gran mario debe tronar con todos los hierros en la primera válida e intentar esa gran victoria y responder como mi adelantado de quilates el gran mario número tres bendiciones para todos nos encontramos el jueves no se pierdan por ningún motivo el programa en sintonía con la previa hípica porque te puedes anotar como se anotaron la semana pasada con time traveler con reina de reyes bendiciones para todos hasta la próxima la semana pasada con la próxima